Hola Gonzalo, quedan ya, nada, un suspiro para que empiece la 141 edición del Open Championship que se dice pronto. ¿Tú eres de los locos esos que te gusta mirar, revolver en la historia y ver que son 141 ediciones y qué pasó? ¿O eres más bien de los pasotas? No, sí, sí me gusta, sí me gusta. Obviamente no me sé los 140 campeones ni mucho menos, ¿no? Pero, vamos, sí me gusta saber, por ejemplo, qué jugadores han ganado aquí y si ves la lista ves que no hay ningún manco. O sea, todos los jugadores que han ganado este campo han sido grandísimos jugadores, lo cual te dice mucho del campo en sí, ¿no? Es un campo que exige lo mejor de uno mismo, hay que ser muy preciso desde ti, muy preciso en los tiros a green. En fin, va a ser una semana dura, ojalá el tiempo nos respete y tengamos una buena semana. Yo creo que además es un campo que también se ha dado muy bien al Golfo Español con las dos victorias de Severiano. Y bueno, ojalá hagamos algo interesante para poder honrar la memoria de ser. Y hablando de nombres impresionantes que se han puesto en el palmarés de este campo, uno era Bobby Jones. ¿Te acuerdas que el otro día veíamos la placa esa en el hoyo 17? Y no se impresiona mucho a los jugadores de hoy en día, a los jugones de hoy en día no se impresiona mucho. O sí consigues tú ponerte... A ver, explicamos. Es una placa que hay al lado de un bánker, como a unos 150 metros de green en el hoyo 17, donde Bobby Jones cayó en la arena y pegó un Mashi de aquella época, que viene a ser lo que un hierro 5. ¿Tú pegarías un hierro 5 ahí? ¿Sí? ¿Conseguirías levantar la bola en ese bánker? Es verdad que los bánkers del 17, especialmente los de esa zona, no son bánkers especialmente profundos, lo que suele ser un bánker de línea. No son pozos. Exacto, son bánkers que te permiten jugar. Hay que ver cómo se le quedó al pobre Bobby Jones la bola ahí, a lo mejor se le quedó con un pie para allá, otro para acá y tal. Bueno, he visto placas más interesantes. Si ves la placa que tiene Seve en el 18 de Crançusier, donde está esa placa y te dicen dónde metió la bola, dices que es imposible. Hay placas verdaderamente que impresionan más que esa, pero bueno, si tiene una placa, por algo será. Yo no tengo ninguna placa, así que si Bobby Jones tiene una placa, algo habrá hecho el tío. Haría en 1926, si mal no recuerdo. Exactamente, hace 86 añitos ya no estaba. Oye, Gonzalo, un poco más bien más en broma que en serio, nosotros siempre decimos, Bueno, mira, en las previas de los grandes torneos vamos a pensar que no gana ningún español ni nada, para no llevarnos luego el disgusto. ¿Estás con nosotros en eso? ¿Es mejor ir pensando así o no? ¿O tú tienes que sacar pecho ya? No, no, es mejor llorar, es mejor decir que estamos jugando fatal, que no esperamos nada esta semana y ojalá luego nos llevemos la sorpresa. Pero bueno, a mí me gustaría hacerlo bien, pero bueno, como vengo diciendo, es mejor pensar negativo y luego pues todo lo positivo que venga es un bonus. Bueno, y cuéntanos un poco así más al detalle de cómo estás tú. Es un poquito siempre lo mismo, ¿no? Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu juego? Yo estoy bien, estoy bien, estoy contento como lo estoy pegando. He hecho, creo que a partir de Wentworth este año, a mediados de finales de mayo, eso yo creo que ha sido un punto de inflexión un poco en mi temporada. Fallé el corte esa semana e hice un buen trabajo el fin de semana con Mariano Bartolomé, que estaba ahí conmigo, y yo creo que a partir de ahí empecé a ver un poco la luz en el túnel, ¿no? Al final del túnel. Tuve la semana siguiente un segundo puesto en Gales, luego el tercer puesto en Alemania. Los dos una lástima que solo fueron a un golpe de los ganadores al final. Pero bueno, desde luego más animado y desde luego pegándole mucho mejor a la bola. El pato estoy pateando bien, algo irregular por ponerle alguna pega, es decir, no logro a lo mejor cuatro días de una regularidad con el pat. Si es verdad que hay días que lo meto absolutamente todo y a lo mejor lo que pasa es que me estoy mal acostumbrando y pretendo meterlas todas. Y en estos greens te hemos visto esta semana bastante... ¿Les has cogido más o menos...? A ver, son greens, yo no sé si será por la lluvia o porque son greens bastante planitos, pero bueno, están un poco lentos, vamos, lentos. Yo creo que tiene una velocidad muy buena en la que puedes intentar ser un poco agresivo, a lo mejor también los quieren tener así por el tema del aire, no lo sé. Pero la verdad es que tiene una velocidad que a mí me gusta, ¿no? Porque no están ni extremadamente rápidos, que a mí no se me suelen dar bien, ni mueren torros. Con lo cual yo creo que tiene una velocidad que se puede adaptar a mi pat. Dicho esto, mañana haré 38 pads y me quedará boquiabierto, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta y como he dicho, yo creo que es un campo muy exigente en todos los sentidos. Va a ser un duro test, sobre todo mental, ¿no? Sí. Yo creo que es un campo que te va a exprimir mucho mentalmente porque, ya te digo, es constante. Todos los golpes tienen mucho peligro y, bueno, tienes que estar alerta constantemente. Vale, y para acabar, en San Francisco, en el US Open, hace un mes, nos decíais, este es un campo para Miguel, para Miguel. Y al pobre Miguel lo hundisteis en la miseria. Dije, no solo eso, dije que era un campo para Miguel, dije que era un campo para Luke Donald. Los dos fallaron el corte holgadamente, así que esta vez me voy a quedar calladito. Mejor nos callamos entonces, ¿no? Mejor nos callamos, no vamos a buscar favoritos. Pero bueno, como os dije ayer, es un campo que si ves la lista de ganadores, aquí siempre han ganado grandes nombres, con lo cual, pues hay que esperar que sea uno de los grandes que se lleve, que se llorga todo el agua esta semana. Pues muchas gracias, Gonzalo, y mucha suerte. De la buena. Gracias a vosotros.